Aitana, ¿qué te llevarías tú a una isla desierta? Un mechero para hacer fuego y encenderte tus antorchas, lo que sea. Un perro que te hace compañía y luego, claro, pues también que si tienes mucha hambre y no encuentras nada, pues ya se sabe, un perrito caliente. O, bueno, quién sabe, Pablo, es una situación extrema. O una cama. Porque dormir en la arena está bien un rato y en venidor, ¿sabes? Pero cuando tienes que vivir... Suele haber bichos. Puedes ir contestando tú, Miguel, lo que crees que va a contestar ella, ¿eh? No tienes por qué esperar. Sí, sí, sí. A ver, Aitana ya está decidiendo. Aitana. Pero no lo enseñes, Aitana, no lo enseñes. No, no lo enseño. Vamos a ver primero... Primero hay que ver lo que ha dicho Miguel. Lo que cree Miguel. Puedes decir A, B o C, si no, para ahorrar. Creo que... Lo destapo, ¿no? Sí, sí. Pero vamos a hacer. Miguel, Miguel, ¿qué has puesto? Dale. Mechero. Mechero. Muy bien, muy bien. Mechero es lo que te habrías llevado tú. Te habrías llevado un perro. Un perro. Estaba clarísimo que se llevaría un perro. Es que estaba clarísimo. Vale, está claro. Para hacer juego, para hacer juego. Vale, está claro que con un mechero sobreviviría muchísimo mejor. Sí, sí. Pero es verdad que yo prefiero tener compañía y mirar... Y morir antes. Y morir rápido. Y morir rápido. Claro que sí. Vale, oye, cada cual. No llega el fin de semana. El perro. ¿Tenéis perro, no? ¿Tenéis dos perros, no? Tenemos dos perros. Sopa y... Y Oliva. Y Oliva. Oh. Qué bonitos nombres. ¿Y a quién quieren más los perros? A Miguel. ¿A Miguel? Sí. No pasa nada. Es de gracia que todo el mundo piensa que son suyos. Voy por la calle caminando con las perras y escucho, mira a la perra de Aitana. Es de los dos, está claro. Vamos a decir, ¿qué le está sacando? Ella también la saca, ella también la saca. Pero bueno... Ella también la saca. Yo también la saco. Siguiente asunto. Siguiente asunto. Miguel. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Esta vez es quién, ¿vale? ¿A quién te llevarías? ¿Quién? A Jesús Calleja. Sabes que es muy aventurero. Sí, sí, sí. Claro, te sabe, te lleva para arriba, para abajo. Sabe dónde hay agua, por ejemplo. Claro, sé cosas. Vale, segunda opción. David Muñoz, que con dos dapas y el tuetano del perro, pues te hace unos burritos deliciosos, lo que tú quieras. O C, Alebricomanía, que te hace un risor con dos maderos, pim, pam, te lo termina. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Piénsalo, apúntalo. Yo ya sé a quién vas a decir. A ver, Aitana ya lo sabe. Aitana sabe antes que Miguel lo que va a decir Miguel. Es maravilloso esto, ¿eh? Ahora es cuando por lista, no es. A ver, es un juego muy difícil. Es muy difícil. A ver, Aitana. Pero no lo pensemos tanto. No, yo no lo pienso nada. Venga, vale. Primero Aitana, lo que has dicho tú. Aitana, ¿qué es? Yo creo que David. Dice que a David Muñoz. Vamos a ver. Miguel. ¡Vamos! ¡Muy bien, Aitana! Ahí está. Muy bien. La verdad es que yo me llevaría a Calleja, que me dé una vuelta por la isla, pero... También es muy buena opción, es que no sé. Todas son buenas opciones. Las tres son muy buenas. Igual que estas tres para ti, Aitana. Porque ahora vamos con qué prefieres tener en tu isla desierta, ¿vale? Vale. Entonces, puede ser una taza del baño buena, es decir, de las de chorro, de las japonesas. Vale. Completo. Una ducha con agua calentita, que ya se sabe que en una isla desierta la arena se te mete por todos lados, luego pica el culo a los dos minutos. Venga. O una nevera para tener las cosas fresquitas y conservar la comida que consigas. Que cazas dos lagartos o lo que sea y te los puedes guardar. Yo soy muy poco lógica, ¿eh? Tengo que decir. Vale, vale. No, no. A ver, Miguel lo tiene, ¿no? Sí, sí. Miguel estaba intentando detectar... A ver, Miguel. No, no, no. Esta la tengo clarísima. ¿Te has puesto, Miguel? ¿La tienes clarísima? Sí. A ver. ¿Ya voy? Dale. Una ducha. Ducha y ducha, sí, señor. Muy bien. ¡Ducha y llamo! Muy bien. Oye, la última. Bueno, llevan dos coincidencias, que es fantástico. Una más. Genial, es muy difícil. ¿Echamos otra más? Una más, la última. Miguel. Sí. ¿Qué servicio te gustaría tener en una isla desierta? A, comida a domicilio. No se sabe cómo, pero puedes hacer un pedido al día. Pin, te ahorras cocinar forever. B, pelis y series infinitas. Tienes a tres media premium, a tres player maxi, antena 3, la sexta, todo lo que es... Y Disney Plus. Pero solo de antena 3. Todo de antena 3. O de... Una videoconsola con mil juegos. Vale. Pero te digo una cosa, es la Play 3, ¿eh? No es la Play 5, porque como no hay microchises de esos ahora... Es la Play 3, pero con mil juegos. Es la Play 3, pero con mil juegos, ¿eh? Y no se sabe por qué, pero en la isla lo puedes enchufar y funciona perfecto. Sí. Así que... Y jugar online. Vale, entonces... Aitana lo tiene claro ya. Lo ha escrito Alteje Miguel. Yo siento que sería esto, pero... Aitana lo tiene claro. Sí, es que... A ver, Aitana, enséñanos. Creo que hay algo que le gusta mucho. La comida parece que coincide con el tema de antes. ¡A comida! ¡Gracias!